Y para ampliar esta información nos ponemos en contacto con nuestro corresponsal en Colombia, Vladimir Carrillo, quien se encuentra siguiendo estos acontecimientos en el departamento del Chocó. ¿Qué tal, Vladimir? Ahora toda la expectativa está centrada en este sábado con lo que ocurra con la liberación del general Alzate, como lo anunció el presidente Santos. Contanos cuáles son las últimas novedades. Raúl, un saludo para usted. Esta información la estamos originando directamente desde las calles de Quibdó, la capital del departamento del Chocó, en el Pacífico colombiano. Mire, después de ese anuncio hecho verbalmente en una reunión que sostenía Santos en Bogotá, pero luego confirmado por él mismo a través de su cuenta de Twitter, pues acá la gente, en medio de la expectativa, espera que por fin se dé la liberación del general y sus acompañantes. ¿Por qué? Porque como vimos en el informe anterior, las operaciones militares se están llevando aquí en la zona. Lo único que ha traído para estas humildes comunidades es el no poder llegar al sitio donde cultivan sus alimentos y no pueden llegar tampoco al río para sacar el sustento diario. Entonces, aquí lo que se espera luego del anuncio es que el militar sea liberado con sus acompañantes y que inmediatamente el gobierno de Juan Manuel Santos reanude los diálogos en La Habana. ¿Por qué? Porque ellos consideran, este siendo un pueblo pacífico, consideran que un acuerdo de paz sería la única salida que tienen comunidades olvidadas, humildes y en la pobreza como estas para poder encontrar que, además de la tranquilidad, el progreso, la inversión social, la posibilidad de que sus hijos estudien. Mire, le doy este dato. Aquí el departamento del Chocó es el que tiene menor cobertura y menor calidad en la educación. Esto, sabemos que la educación es la herramienta para el progreso. Estas comunidades, incluso desde ahí, desde la educación, pues ven cómo han sido olvidadas y encuentran entonces en el proceso de paz que se adelanta en La Habana esa esperanza para poder salir de su pobreza. Y porque este siendo una región muy rica en recursos naturales, pues ven cómo estos recursos, pues están siendo llevados por multinacionales que vienen a saquear y a dejarlos a ellos en su misma pobreza. Aquí esperanza y lógicamente una voluntad de paz inmensa es la que presentan estos 500 mil habitantes del departamento más pobre de Colombia, Raúl.